Presidenta, en esta elección usted decidió que había que marcar postura. ¿Por qué es tan importante esta elección en particular? Bueno, un presidente de la República es una persona que dirige el país por los próximos cuatro años y es importante que el país siga prosperando en una dirección positiva. Entonces, yo tengo mi opinión, hoy día no se habla de qué candidato, no es verdad, no se habla de eso. Si yo creo que mi gran llamado es a que la gente concurra a votar, ¿Qué importa? Que la gente pueda dar su opinión de qué quiere y que eso signifique también para el candidato que sea electo que tenga claro qué es lo que los chilenos quieren para él. ¿Qué le diría a los que le han acusado de intervencionismo electoral? Bueno, intervencionismo electoral para nada. ¿Qué es lo que es intervencionismo? Cuando un gobierno, por ejemplo, usa recursos propios para apoyar a un candidato. Pero, ¿qué voy a hacer? Yo soy expresidenta. ¿Alguien podría pensar que un expresidente no tiene opinión? Y además, ¿alguien podría estar sorprendida por cuál es mi opción? Yo creo que, francamente, es muy raro eso. ¿Qué le pareció la realidad? ¿Qué le ha tenido que manifestar usted una posición en la coyuntura política que se encuentra el país? Bueno, siempre he considerado que sí es necesario dar una opinión. Y creo que Chile ha tenido un desarrollo en los últimos años difícil políticamente. Y por lo tanto, por un lado, yo puedo dar una opinión, pero además manifestar que hay que tener tranquilidad. Tranquilidad, igual que hoy día, ir a votar tranquilamente, respetándose unos a otros. Presidenta, una duda. Me gustaría que fuera enfática en lo relevante que es hoy día que se acerque la gente a votar. Hubo mucha abstención en las votaciones anteriores. ¿Cuál es su llamado? ¿Cómo puede instar a que la gente salga a votar esta mañana? Bueno, lo primero es decir que va a ser calorcito, así que hay que salir temprano. Y por eso que vine a esta hora, porque también para ustedes me imagino que debe ser difícil estar cubriendo todo el día con altas temperaturas. Lo segundo es que es importante. O sea, yo lo dije el otro día, pero también lo manifiesto en nadie, puede ser indiferente. Porque tiene que ver con el futuro de nuestro país. Entonces yo les pido, los invito también, a que vayan a votar a sus distintos locales. Por suerte, en varias regiones hay metro gratis hoy día, va a haber bastante transporte. O sea que la gente va a poder llegar a los distintos lugares de votación. Y que lo haga además con alegría, porque el poder estar en una democracia, en una democracia donde podemos elegir, yo creo que es algo que de verdad muchas veces los chilenos lo tomamos como gratuitamente, ¿no? Pero cuando uno ve como hay otras partes del mundo donde la gente no tiene derecho a la expresión, donde la prensa no tiene libertad de prensa, yo creo que tenemos que realmente felicitarnos de que tengamos eso y ir mejorando. Y recordó una frase de Desmond Tutu, que es la esperanza es rebelde, diciendo que había que ganar, la esperanza tenía que ganar.